Muy bien, muy buenos días a vosotros y en nuestra clase de fotografía, nuevamente en el mío también, a los que nos están en el aula virtual, que son los siguientes. Vamos a grabar el día un tema bastante interesante, que es la semana arqueófera, que nos va a dar información teórica importante y necesaria, para desarrollar el siguiente capítulo de la próxima clase, que es de la geodinámica interna, porque ahora vamos a hablar de la geodinámica interna, vamos a hablar de dos cosas importantes. El vulcanismo, que he estado hablando hace bastante en la última semana por esta discusión vulcanica en la isla de Tonga, ¿no? Y también de la tectónica de placas. ¿Le suena eso? ¿Le suena el tectónica de placas? Algunos sí, ¿no? Que tienen mucha vinculación al desplazamiento de los continentes, de las áreas submarinas, y esta discusión no es un impacto, no se libera. ¿Ondas? Sí, sí, sí. Bien, pero no vamos a hablar todavía de esto, no conocimos primero la base geólica, que es la geófera. La geófera fue uno de los elementos que tiene el geosistema, uno de los elementos que tiene nuestro planeta, que representa toda la capa o un sexo sólido de la tierra. El elemento sólido que está compuesto de rocas y minerales. ¿Qué pregunto? ¿Qué es una roca? ¿Qué son las rocas? Pregunta sencilla de primaria. ¿Qué son las rocas? La gente que está en el chat, ahí en el Zoom, ¿qué son las rocas? Busque por Google, busque por Wikipedia. Ustedes, son piedras, mira, ¿qué más? Son piedras. ¿Qué son las piedras? ¿Son compuestos de qué tipo? Son sólidos, macizos, muy bien, ¿no? ¿Y tienen qué cosa? Tienen minerales, una serie de minerales. ¿Y qué son los minerales? ¿Qué son los minerales? Son minerales simplemente son compuestos químicos, ¿no bien? Tienen sustancias, compuestos químicos, sólidos también, que todos juntos tienen ciertas partes que conforman una roca extremidad, ¿no bien? Ahora, la teófera es todo este conjunto de rocosos desde la superficie de la Tierra hasta la parte más profunda, la parte central de nuestro mundo. Así que esto va a ser guiado por quién? Va a ser guiado por una disciplina. Ojo, no es una ciencia, es una disciplina. ¿Sí bien? Por cierto, ¿en el Perú se estudia y se enseña la teología? ¿En el Perú, en las universidades, se enseña o se practica y se informa las profesionales en teología? Tiro, ¿qué universidades? Tamato, Naúd, y fue un chamba de ellos, básicamente. Analizar las rocas y los minerales. Y dicen, escucha, qué abogido, o sea, está aquí no te volvías piedra. Es mucho más importante. Hoy día, la carrera de la teología o la actividad teológica es la más demandada. Hay, digamos, un puesto laboral, sobre todo, relacionado a la actividad minera, a la actividad petrolera. ¿Por qué? Porque ellos están especializados a identificar cierto tipo de minerales para evaluar y diagnosticar qué tipo, qué potencial, qué reserva de espectorio o de otro mineral se encuentra en el subsuelo, en cierta área de la tierra. Y en las informaciones, en sus datos, lo otorga, lo que entrega a la empresa, que las ha contratado para poder hacer una futura explota-explotación. Antes que comience una explotación minera o una perforación petrolera, envían los geólogos para que pueda ser el estudio del área, de investigación, para poder encontrar el porcentaje de la concentración de minerales. Para que la empresa minerales es rentable o no invertir ahí. Es una chama bastante demandada. Pero tienen que buscarle cosas. Tienen que buscarle una materia. La química. ¿Te gusta la química? ¿No te gusta la química? ¿No te gusta la química? Pues, ¿tienes que es bastante? ¿Pagan bien? Pagan bien. Pagan muy bien. No importa si en el área de investigación o prospección haga o no haya una importante cantidad de minerales económicamente rentables. No importa. Tú me envías tu informe. Igual te pagan. Igual te pagan. Igual te pagan. Pero bueno, si no te gusta la química, entonces por ahí no vas a asuntos. ¿Muy bien? Está por otro lado. Pero si vas a estudiar una carrera relacionada con la ingeniería, sí vas a elevar cursos de geología. Pero obviamente, no tan especializado, pero algo que te van a enseñar para tener una idea. Ahora, la geología va a enseñar la opción, la parte sólida y la tierra, pero hay detalles. ¿Cómo la estudia? ¿Cómo la investiga? Y la geología ha desarrollado dos métodos para estudios de simplemente. Métodos directos y los métodos indirectos. ¿Qué se caracteriza? Los métodos directos básicamente se caracteriza porque los geólogos van a tener contacto directo con las muestras. Va a tener contacto directo con los elementos de la geógrafa para analizar su composición química, su composición orgánica, su antigüedad, su estructura. Y eso se hace por medio de fe. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? En la roca. Entonces tenemos una roca en las manos ahora, para nosotros una tierra más. Pero para los arqueólogos, esa roca, que es una muestra, una muestra representativa de la geógrafa, os debe dar mucha información. Claro, a simple vista, y también examinándola en laboratorio. Pero nada más eso, no, también el estudio directo de la geógrafa, se hace también analizando, observando las erupciones volcánicas. ¿Por qué? La lava es aquella roca fundida, roca derretida a altísima temperatura, que es expulsada por los volcanes. Y cuando llega a la superficie, ¿qué pasa con esta roca fundida? ¿Sigue siendo terretida? ¿Sigue siendo fluida? ¿Sigue siendo liquidada? No, se empieza a qué? A enfriarse. Y cuando se enfría, este material empieza a solidificar. En la geología se llama cristalización. ¿Muy bien? Y se mueve en un tipo de roca, o pierda. ¿Muy bien? Entonces, como esta lava es expulsada por los volcanes, que provienen de minerales, de muchos, muchos kilómetros de profundidad, es acá. Para los geólogos, es un tesoro en roca y sacan muestras de las erupciones volcánicas. Porque después, él muestra que para el hombre es imposible la lava. ¿Muy bien? A manera de profundidad. ¿Muy bien? 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 En las zonas orgánicas, se encuentran grandes concentraciones de minerales como oro y diamantes. ¿Por qué? Porque el oro, los diamantes y los minerales, finipreciosos o preciosos, se forman. Entonces, se encuentran gracias a las grandes presiones y a las grandes temperaturas al interior. Y son los rocares de la superficie. ¿Muy bien? Los geólogos específicos han desarrollado tecnología de máquinas que han podido talagrar. Es decir, generalmente han talagrado la tierra varios metros, miles de metros de profundidad. Pero un problema. Pero un problema. Cuando se atalagrado, cuando se atalagra la tierra a margen de todos los niveles, estas máquinas, ya, el desarrollo geológico, ya no han podido seguir perforando debido a que los minerales del interior son, primero, demasiado calientes y dos, son demasiado sólidos. Así que, si tú investigas, a ver, lo que están en la clase aquí, en el internet, ahí está. Muy bien, lo que están ahí. ¿Cuál es el pozo de un pozo más profundo que ha perforado la humanidad para estudios geológicos? En una pista, en Rusia, se perforó en la década de los ochentos, el pozo de cuela, el más profundo del planeta, se perforó justamente para encontrar y estudiar los elementos internos de la geóloga. Sin embargo, ¿hasta qué máxima profundidad ha llegado? ¿Tenían el mismo? Han sobrepasado los doce kilómetros de profundidad. ¿Tan poquito? Solo hasta ahí, a todos los corados. Doce kilómetros de profundidad. Más que uno no ha podido, la máquina nueva. Pero además, eso lo ha hecho un atentato. Pero el ser humano, pregunta, ¿hasta qué profundidad máxima crece que ha alcanzado? En el interior de la geóloga. Porque el ser humano, para empezar, ¿qué es lo que parece un tema de la geóloga? Lo ha tenido que ser, uno, por el tío de las cuevas, unir la espeleología, pero también por medio de una actividad económica. Y la mina más profunda del mundo, ¿dónde se encuentra? En Sudáfrica. En la mina de Córdoba. ¿Y hasta qué profundidad máxima la mina ha llegado a alcanzar? Casi los cuatro kilómetros de profundidad. No más. Porque a mayores profundidades se le va a mucho más la temperatura. Adicionamos que también una gran cantidad de casos muy tóxicos, muy venenosos, para los seres humanos. Así que el hombre se hace que sea un poquito más. Ajá. Por lo tanto, esto nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Cuál? De que si vamos a estudiar la geóloga, solo empleando el método o los métodos directos, ¿nos dará información lo suficiente para conocer todos los fenómenos que hay dentro de esta estructura humana? No. No. Es muy limitado. La información geológica que se va a obtener de los métodos directos va a ser bastante superficiales. No quiere decir que no sean válidos. Son muy válidos. Pero solamente para estructuras superficiales. Yo quiero estudiar que el hecho de la ópera de la misma profunda, pues tienen que aplicar métodos de modo, métodos a distancia. Estos métodos directos se pueden aplicar de las siguientes maneras. Vamos a un ejemplo. Supongamos que llegan, no sé si es un plan, un plan, y después, como así ingresar la negociación, su amiga, su papá, su mamá, qué sé yo, que están en algunos regales. ¿Ven? ¿Ven? Imagina que hay una casa y a veces cuando uno va a dar un regalo a la familia y dice, que adivine, que adivine, ¿no? ¿Qué cosa es, no? Muy bien. Cuando tú agarras un objeto que está envuelto en la casa, tienes que adivinar qué cosa es, qué cosa es, qué contenido. ¿No lo que es, lo que es? Lo agarras. ¿Qué más sientes? El peso, ¿no? No sé, pesado o ligero, ¿no? ¿Qué más? Las dimensiones, ¿no? ¿Qué más haces con la caja? Exacto, la sacó, ¿no? Ligeramente, ¿no? No es el que haremos vivo, está en el régimen. Entonces, en el peso, en el tacto, en la observación, en lo que pueda escucharse el contenido, tu cerebro empieza a procesar información, ¿no? Y puedes denunciar, ¿no? ¿Qué puede haber, no? Está ocurriendo. Por la toma de la caja, por el peso, y por tu montena, un peso 5. Peso 5. ¿Consciente de la bestia? Con todos los juegos. Eso es lo que tú deducis, ¿no? ¿Cómo lo cumplimos? Lo que tiene el papel, ¿no? Puede ser el peso 5. ¿No es cierto, no? Puede ser, ¿no? Puede ser que tú abres la caja. Libros de álgebra, de aritmética, de física, de física. Se van a seguir parando de vida. Entonces, los métodos directos, indirectos, disculpen, es más o menos como esta figura. En los métodos indirectos se obtienen información de varios instrumentos, pero en este caso los científicos, los geólogos, probablemente con varios criterios, demostrados, probados, pueden deducir qué elementos, qué información, qué cosas, puede ver en el índice, y yo, dando, obviamente, información lo más próximo a la realidad. No al 100%, ¿ya? pero más cercano a la realidad. No sé si me entendieron, ¿cuántos ejemplos chicos? ¿Me comprendieron? ¿Me comprendieron lo que está en la sala de sí? No, dice ahí, chaval. Muy bien. Puedes recoger videos que quieras ver. Entonces, ¿qué métodos concretos tenemos? El primero, el análisis matemático de las ondas cíclicas. El interior de la Tierra no es un cuerpo estático, es un cuerpo dinámico, está en movimiento, y todo tipo de movimiento genera vibraciones. Y esas vibraciones se pueden sentir en la superficie de forma leve o de forma intensa. Pero estas vibraciones muchas veces no las percibimos si lo percibe un instrumento. ¿Qué instrumento es que perciben estas vibraciones, estas ondas cíclicas que están bajo los dos pies? ¿Cómo se les instrumenta? ¿Qué quita el movimiento de las ondas cíclicas? ¿Párt? Cuando usted no se ve, ¿qué es que el profesor diga todo? ¿O la idea matemática? Tiene que buscar el tema matemática. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ocaso mamá que troca la carne y vean abogida. ¿Sí? Ah no, yo no voy a su cumplir. Cómo me estoy solo grabando. Aprende. En su centro, pero aprende todo. Cis tira con fuerza. Sismógrafo. Sismógrafo. El sismógrafo tiene esa capacidad de detectar, registrar información de los movimientos físicos de los más débiles hasta los más intensos del interior Y los simbólogos, porque hay dos simbólogos distintas, las profundas y las simbólogas. Y ambas, a su vez, están divididas en las simbólogas. Las profundas están divididas en las primarias o longitudinales. Estas son las más reloces en todas. Las ondas sísmicas son más veloces en la parte más profunda de las geólogas. Porque las ondas sísmicas se pasan a mayor velocidad cuando los minerales tienen una mayor densidad. Ahora estuviste pensando, ¿qué rayos significa mayor densidad? Vamos a ver un ejemplo. ¿Quién es más durito? ¿La esponja o la ciza? ¿Quién es más durito? La ciza. Porque sus elementos, sus particulares, están más compridos. Tiene más densidad que esto, ¿no? ¿Y quién es más denso? ¿Esta es pisa o el piso? El piso, ¿no? Porque esta pisa, la pino se quiebra, ¿no? El piso es duro, ¿no? Tiene más densidad. Entonces, ¿qué pasa? A mayores profundidades, los minerales adquieren una mayor densidad. Y no dirá por qué. Pregunto, ¿quién soporta más peso? Más comprensión. ¿Un lugar que está en el punto A o un lugar que está en el punto B? ¿No? 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 Imagina las millonadas de toneladas que están en el punto A o? Entonces, aquí los minerales tienen mayor densidad. Y van bajando a manera que voy haciendo las... Después hay que insistir llegar. Sí, después hay que insistir llegar. Sí, después hay que insistir llegar también. ¿No? ¿No? ¿Ya? ¿No? ¿Tienes problemas? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sueño? ¿Tienes que aguantar el proceso de geografía? ¿Tienes que aplicar la cara y la derecha? ¿Muy bien? ¿Se va a parar cualquiera que le pide? Pasa una mano, por favor. ¿No? Porque no se va a ir haciendo más. Se va a sentir mal. Muy bien. Entonces, justamente las zonas significadas, las primarias o no disciplinares, estas estructuras más profundas son mucho más veloces. Y además, estas zonas significadas pueden cruzar otra vez a sólidos y limpios. O sea, en cualquier forma de materia, en cualquier estado de la materia, estos elementos pueden atravesar sin ningún problema. ¿Muy bien? Son los primeros, además, que son registrados por los sismógrafos. Por lo general, no los vamos a sentir nosotros. No. No los sentimos. Cuando uno ve el sismógrafo, da un tipo de datos. ¿Alguna vez has visto un ecocartograma o un café? ¿Con donde estás monitoreando el resultado? ¿No? 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 Muy bien. Entonces, es muy parecido al sismógrafo. Este tipo de vibraciones de las más chiquitas, las más distintas, son las ondas primarias. No son percibidas. No son percibidas. Pero el sismógrafo sí lo puede hacer. ¿Muy bien? Pero, también tienen o tenemos en la profundidad, la secundaria. La secundaria, que son detectadas después de las ondas primarias, obviamente. Pero, además, toda la gente puede atravesar, toda la cabeza, óleo. Uno atravesan líquidos y gases. Y, además, un tema transversal. ¿Qué se diferencia con el objectio binario? El objectio binario. El objectio binario es el que va hacia abajo. ¿Ya fue? ¿No? A través de todas las capas. En la naturaleza, donde le atravesan estructuras que están en la misma posición horizontal. Y, nada más. ¿No? No, no, no. 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 A lo más que podemos sentir estas ondas profundas en lo siguiente. A lo más que el ser humano lo puede percibir es, en el siguiente caso. ¿Alguna vez ha estado, pues, presente y se te ha pasado, cuando ha habido un temblor? cuando hemos hecho un temblor pero cuyo temblor ha sido más ruido que movimiento ha pasado un evento que a veces hay temblores que suenan más que tenían más ruido que se hubiera hecho en la casa las ondas técnicas profundas generan ese ruido sísmico ese ruido que la tierra se mueve esas son las ondas profundas las ondas profundas entonces las ondas profundas que hacen que el piso se mueva para que el piso se mueva aquí están las ondas profundas te presento las ondas profundas y aquí tenemos dos tipos las ondas porque son materiales de geólogos no que sepan morones los que tienen este desplazamiento miren la fecha ¿cómo se cree que se mueve el sismo aquí? ¿qué decimos que se mueven? ¿de cost? de costado ¿alguna vez te ha pasado que en tu casa un hermano un hermano un tío quien sea te ha asustado de la cierta manera que tú estás reposando dormiendo en tu carita muy bien y viene esta persona y te sacuda así ¡te bloquea! ¡te bloquea! ¿quién va a ser víctima de eso alguna vez? uno ¿qué más? dos tres ¿qué más? cuatro cinco seis un sacudón horizontal ¿no? ese tipo de sacudones horizontales de los mismos que sentimos no recibimos hay que no creer las ondas dos no están con las baterías ¿no? te asustas nomás te asustas no por lo general no generan daños estructurales ¿no? quizás se puede rajar un poco el taraje o no alguna loseta más fuerte se puede levantar pero no genera tantos primazos estructurales que no hay distintas sin embargo la que sí la onda sísmica que sí no tiene que preocupar en un sismo son las botas reyes y mira cómo se mueve la sismo ¿en qué forma? cítica ¿no? ¿alguna vez haz un poco de memoria por favor ¿ya? echamos la excepción el defecto que tiene un peruano es que tiene mente o memoria de pollo ¿qué quiere decir? memoria de cuarto plazo tenemos que tener un número un poco más en la parte ¿alguna vez has percibido que ha habido temblores en que la tierra el piso se mueve como una onda no pero la próxima vez cuando hay un sismo que es inevitable ponle un poco más la tensión que el piso se mueve de costadita haciendo más onda de dos o sea tiene que bajar chico es que bajar por el caso no la manera esto es lo contrario pero si el piso se mueve de forma congulada esta zona más violenta estas formas son las que anuncian no los temblores entonces ahí se tiene que ser más rápido más rápido para evacuar las ondas y estas si generan danos a las estructuras y con el grupo de estructuras edificaciones aquí hablamos ¿a paredes o a columnas? a las columnas aquí tenemos ahí no hay que ir ahí hay que ir de uno dos aquí hay un refuerzo de uno dos tres cuatro ya lo que pasa es que estas columnas de acá se empatan con las columnas que tienen otro salón vengan a otro lado estas columnas de acá se unen con otro salón como esta columna transversal ¿te acuerdas no? ahí la pared es una división nomás ¿no? pero tienen que estar paralelas y amarradas ¿bien? ok unas ondas dependiendo de la magnitud que tengan podrían dañar las estructuras si están mal puestas o mal edificadas pero si están bien edificadas bien estructuradas bien colocadas pues por lo general no va a pasar nada se puede atrasar la pared ¿bien? se puede atrasar un poco de tratajeo ¿bien? pero mientras no colapsen las columnas ustedes tienen que estar aquí o en la casa ¿bien? para no colapsar el 85% de viviendas modificadas en Lima y Callao está mal hecho ¿bien lo ha construido? ¿quién lo ha construido? ¿quién lo ha construido? ¿quién lo ha construido de las casas nuevamente? los albanines ¿no? que son buenos en la mano de obra pero no pero no pero parecen de fundamento técnico para poder construir una casa estructuralmente que resista o transítica entonces para construir una casa sí sínico resistente se tiene que hacer ¿qué cosa primero? plano ¿y quién elabora los planos? ¿qué ingeniero? ¿por qué no es ingeniero? ¿qué ingeniero? ingeniero geólogo ingeniero químico ingeniero ambiental ¿qué ingeniero? civil ahora y ahí va los tipos de ingenieros civiles tiene que ser especializado en estructura después el daño que fue una apuesta y a partir de ese plano de la infraestructura de la vivienda a partir de ahí presenta el albanismo maestro de obra va a tener que construir basado en esos datos específicos tiene que respetar el flotaje de la profundidad de los cimientos del espesor de las columnas que todo eso tiene que hacer para que ahora esté ¿ok? vamos a hablar de sismo la próxima semana con maletaje ¿muy bien? es un tema que es pion pate fuerte aún no quiero el foliar pero se puede ir tirando previamente ¿muy bien? yo creo que lo que se les pide lo que este sismo es que hay que hay en la literatura para tomar es la consecuencia ¿no? lo que se proyecta para el IMEI callado es un sismo de 8.5 a más de magnitud local 8.5 ¿qué va a pasar con la teoría de IMEI después del sismo? eso quiero que se les pide porque la próxima semana vamos a tener dos guisales de la teoría ¿sí o no? ¿sí o no? ¿a qué hora que vamos? hay dos métodos indirectos adicionales uno es la realidad vamos a un sencillo ejemplo supongamos que tengo en mis manos acá una roca tengo aquí un peazo de vital ambos del mismo tamaño del mismo volumen aparentemente a pesar a pesar que tenga el mismo volumen una roca un metal cualquiera la pregunten ¿cuál de los dos tiene mayor peso? ¿cuál? ¿qué es el metal? ¿qué es el metal? ¿qué pesa más? ¿la roca o el metal? ¿la roca está acá? ¿acá? ¿qué pesa más? ¿cualquier respuesta? ¿la roca o el metal? ¿qué es el metal? ¿no el metal? ¿cuál de los dos? ¿cuál de los dos? ¿cierto? ¿el metal? ¿toma atención? ¿toma atención de mayor identidad? siguiente pregunta ¿dónde es la mayor fuerza de gravedad que hay en la tierra? ¿es la superficie o en el centro de la tierra? por lo tanto en el centro de la tierra hay en la mayor gravedad y atrae a los cuerpos más pesados y más densos de toda la clóusula sin quedar a viajar hacia el centro de la tierra ¿qué podemos llegar como conclusión? ¿que el centro de la tierra es líquido rocoso o metálico? ¿una simple de ello? ¿difusión? porque tiene la mayor gravedad y tiene los materiales más densos más pesados los metales por lo tanto a menos profundidad los metales y los minerales son de menor densidad menos pesados entonces es un método indirecto y otro es el pan a ver o en el reto vamos a las bromas pesadas de los hermanos mayores o quizás es el hermano mayor y ese es el hermano menor y no le está bajo esta pesada ¿alguna vez ha salgado un globo inflado que le ha frotado contra su chamba o su polvo que así que le ha frotado la ha frotado seca la oreja a tu hermanito o tu hermanita ¿por qué hacen eso? ¿por qué son malos? o por venganza las devuelven ¿qué pasa cuando ese globo que la has calentado con tu cuerpo lo pasa cerca de la oreja? ¿qué sientes? el calor produce energía estática ¿no? cargas eléctricas ojo hay una relación directa de calor con cargas eléctricas a mayores temperaturas mayor reducción descargas eléctricas entonces a mayor de profundidad ¿qué pasará con el magnetismo? ¿será mayor o menor? mayor o mayor son tantas tantas energías magnéticas y electromagnéticas a mayores unidades que hasta los minerales están como imantados películas y libros que deben leer primero el libro ya viajes centro de la tierra por culo verde ya quiere ver la película ya quiere ver la película pues en la película también ahí van a ver como dentro de la ficción este es un libro de ficción hay un libro de ficción geológico que son verdadero a mayores posibilidades la floca se vuelve más electromagnéticas se atraen por el país y gracias a la información recogida por ambos métodos se ha podido llegar a tener este modelo teórico de cómo está multiplicada la teórica aquí ¿qué te pasa que es un error o un masticado o un filiórico? no es como de fortaleza y vamos a ver el cambio en tres estructuras duras la primera de los padres superficiales desde la provincia de la tierra hacia uno más o menos de sexta a sexta kilómetros de profundidad esta área se le llama el top de la también se le puede llamar como un término corteza también se le puede llamar como un término ocufera y esta caja de la corteza o o ocufera a su vez está dividida en dos partes una parte más 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 superficial la parte más superficial que se denomina esta se llama corteza continental o también se le llama cial ¿o qué cial? porque en esta parte de la corteza continental las rocas tienen como minerales predominantes el silicio y el halo y el silicio y el aero y además la mayor cantidad de rocas que aquí están con la razón de la roca y final y fusión vamos a ver un momento de y llamar por el social y el otro que se le llama corteza o sea que se le llama esquema porque la roca que aquí predomina es tiene minerales que tiene crear conceptos del silicio y de madres por alguna razón que a veces se le llaman occidente capa basáltica porque el basalto es una propia que aquí va a dominar es una propia que es exclusiva y en cambio aquí también se le llama como una capa continental y una capa de la linda lado profesor como sé que en qué parte de la corteza comienza y termina el y encima y cómo sé que en este momento acaba la corteza y comienza la siguiente etapa o hay un límite esos límites o frontera geológica que va a llamar como qué discontinuidades muy bien y cómo se ha podido identificar esas discontinuidades eso ha sido gracias a los ritmóracos los ritmóracos pueden detectar en un momento las ojas que se van viajando por aquí cambian brúficamente sus velocidades y donde el fin brúficamente cambia sus velocidades es decir que en esta área en esta profundidad hay una discontinuidad y por lo que ocurre aquí para que la velocidad cícica cambie rápidamente lo que ocurre es que aquí se trata como dos campos de la biófina que tienen minerales distintos también las densidades son diferentes y donde hay dos campos de densidades justamente ocurre este tipo de patrimonio aquí es que entre la biófina y las siete capas y las capas entre ellas hay unas debes de posibilidades como el problema de la cita lleva de 60 de aquí lo que podría aproximar a unos 2.550 kilómetros esta capa se va a llamar con el nombre de mantos otra se va con el nombre de isópera este manto isópera adeguado de la corteza se anita tenían dos chapas de minerales que físicamente están en diferentes estados por ejemplo la parte superior de el manto también llamado manto superior también se llama como manto exterior y el otro es más más que hasta no esperado esta capa cosa ¿saben qué estado sucesa? en estado fluido en estado líquido ¿por qué está en estado líquido? porque aquí la temperatura llega a alcanzar aproximadamente 1 1 manto grados céspedos y con esas temperaturas las rocas la mayoría de las rocas se derriten se funcionan ¿y en qué se convierte? no se convierte en lava no la lava es cuando se expulsa el organo con las rocas se mantienen derretidas y de marco en la tierra se le llama ¿con qué nombre? magna correcto magna y este magna estamos viendo de esta manera así se está repasando el magna es lo más cíclico este movimiento cíclico del magna se llama corriente convectiva por disinfección profe ¿por qué se ve de esa manera? vamos a explicar realmente un caso doméstico ¿alguna vez te ha pasado que mamá te ha dicho hija hijito he puesto la olla de cuaque en la cocina la venga también digamos muévelo 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 y vas a ver el calor tú estás ahí cuarta plan y la y no ha puesto verde la hojita la olla está recalentando ¿y qué pasa con la arena? porque el calor de un día ha hecho que esta materia fluida crezca se expanda y cayó por los botes de la olla porque la gravedad lo jala hacia abajo ¿cierto? ¿bien? entonces el material fluido asciende por el calor te choca con la capa o cosa de la corteza no puede pasar muchas veces y como no puede regresar pierde fuerza y la gravedad otra vez empieza a la base ¿eh? lo instruye pero si no puedo regresar lo voy a calentar y otra lo vuelve a hacer y por esa razón las corrientes directivas tienen el desplazamiento cíclico ¿me entiendió? eso no es todo encima está la corteza la corteza no es un bloque rojo es sólido no hay que ir a fractura para el teológico esa estructura o qué es lo que son las fracas tectónicas entonces las fracas tectónicas se están volviendo ¿por qué? por el desplazamiento y el descociente el golpe ahí estamos en el descociente o cambiamos hasta aquí se le dio un desplazamiento pues sí se le dio como un lamento vamos a repetir la significa interna del manco 2.900 graus 2.900 graus activo activo pero lo que está más caliente no sea la roca que está más derretida ¿no? claro que sí sin embargo no es cierto esto ¿qué te dije? a mayor profundidad te aumenta la presión ¿no? y como empieza aumenta la presión agraria ¿qué pasa con los minerales? pierda o aumenta la densidad aumenta la densidad así que aquí los minerales no van a estar totalmente sólidos ni totalmente líquidos acá es semisólido ¿cómo es semisólido? algunos de estos han jugado con arena mágica arena mágica y afraxilina es una masa que es blanca ¿no? maciza pero blanca ¿no? las rocas aquí se mantienen como masa por la densidad pero moldeable por las altas temperaturas sin llegar a estar en el estado líquido en esa condición física se encuentran las rocas en este sector de la filópera en el manto inferior y además tanto calor y temperatura este lugar es el olíquido de los otros volcán la próxima vez que ves un volcán explotar o reduccionar el calor el fuego los gases la energía que ves que libera un volcán vienen desde acá aquí es el calor que se lo fría la cocina es el calor que se está acumulando y por ello el suficiente energía y presión va a ser dentro va a ser dentro y va a aclarar un gran en el magma y el magma en la escoteta colectiva y si por aquí encuentras una grieta entre la escoteta terrestre el magma va a salir por ahí ¿no? una grieta una prueba y de ahí puede ayudar a se va a ocupar que super inicia pero son mejores en este caso ¿qué no va a hacer eso? ¿qué no va a hacer? primero de los mismos de los kilómetros a unos de 15.370 que vamos a unidad a el cerrado con el nombre más común de todos pero son marcos ¿tú sabes que luego van a usar los otros términos ¿no? para hacer que piernas y piernas y el sangue también se llama níde ¿por qué níde? ¿por qué son? porque el núcleo está compuesto mayormente de dos minerales entre todos los más abundantes el hierro que se llama pesado y el hídeo entonces el hídeo ¿muy bien? ¿qué más? también se le pueden poner con otro como hay una mayor cantidad de hierro o de hierro se le llaman tíneros de agua ¿só los únicos términos parece que esta capa la generación ¿qué va a hacer? no hay uno más como el corazón que es la tierra ¿qué va a hacer? se llama el doceo ya con el puesto nos falta uno más ¿hay más? ¿te lo digo o te lo digo? ¡ah no! marea marea va a hacer parinter parinter es un motor que es el movimiento es un motor que es como un motor está girando el calor interno hace que toda la masa de migrante se mueven y al vuelvo a esta masa ¿qué libera? ¿a qué? ¿se mueve? El manco mueve a la presa, después el movimiento lateral, ahí mira cómo se le llama, acá, movimientos de rota, y también si no hay más grande, tiene fuerza, más bien, y el agro, verá cómo está en este campo más, bien, vamos a ver, aquí está el manco superior, la temperatura de aquí, wow, 4500 grados de aquí, con tales temperaturas aquí, los minerales se van a volver a derretir otra vez, pero qué mineral aquí va a derretir, ya no va a haber tantas rocas, aquí lo que va a derretir son los me, aquí el meterno va a estar líquido, aquí está lo que se define el movimiento de rota, pastigando este matrimonio caliente, y también el tramo magnético. Y más bien, en la capa más interna, el núcleo inferior, la temperatura, 6.000 grados, 6.000, es el infierno, pero a pesar que está más caliente que cualquier otra capa de la teófera, recibe la mayor presión, porque tiene que, ¿la mayor que grave? La mayor que grave. Y por lo tanto, aquí el estado va a estar computable, el estado sólido. Conocemos, entonces, rápidamente, cuáles son los límites para identificar cada una de estas etapas. Hay límites de oritudinidades que son las primarias o las principales, o las de primer orden, como por ejemplo, las etapas primarias o principales son en estas etapas. Corteza, manto y núcleo. ¿Bien? Por el límite que está en el corteza, oito ojo, con el manto. Corteza, manto y núcleo. Y la discontinuidad de útero. Acá, se divide el manto por el límite. Ahora, la discontinuidad secundaria, obviamente, seguro, orden, más, y las estructuras internas de esta etapa. Tenemos, por ejemplo, 2.1. Conrac. Escoja, y por aquí, entre lo que vamos hacia el encima. Porque esa coincidencia de la opción. La siguiente divide el manto superior por el interior, o la que no se ponga, se llama 3.20. Y la última distribuidad del segundo orden, que se llama Wenger. Y el trato del núcleo superior, del núcleo inferior, hay parte de las principales de la opción. Quiero hablar de dos elementos importantes. ¿Alguna vez he escuchado de la famosa deriva continental? La deriva continental es una teoría que hace más o menos 1.200 millones de años. Existía un solo continente. Existió un continente único que se llamó, quizás Pangea. ¿Y se llama Pangea? Bueno, pero es así. En el pasado había un solo que Europa, Asia, África, América, todo el mundo solo. Pangea. ¿Qué significa toda la tierra? Esta teoría. Pregúntame, esta idea se le da por el teólogo Albert Weichner, o Weichner, allá por 1912. El problema, que la idea de Weichner no era creíble. O sea, para 1912, para la comunidad política, creer que en el pasado toda la tierra era un solo continente, era un disparate. Pero Weichner había encontrado algunas diferencias. Encontró retos fósiles de plantas y animales de la misma especie y la misma antigüedad en África, en Europa, en Europa y en América. Es muy imposible que el resto fósiles de animales de la misma especie y la misma antigüedad se encuentran en distintos continentes. Lo lógico es que todos, ellos vivieron en el mismo espacio geológico, ¿no? También encontró retos geológicos en Sudáfrica y en África, que están en Sudamérica. Es como agarrar esta carta, la parte en dos, ¿no? Y después volvó a ver el sitio de la academia, ¿no? Pero estas piezas escribieron muñeces una vez, ¿no? Se volvieron estos asuntos de cotidieras, el resto geológico para los espacios en distintas partes del mundo. Entonces, eso le dijo a la conclusión que lo que pasó con Pangea, en algún momento, se empezó a fracturar y separarse, ¿muy bien? Y separarse y además sublimiéndose hasta dar origen a los actores. ¿Por qué? En esta primera fractura de la Pangea, se tomó dos bloques. Por el norte, un bloque que se le llama la Eurasia, que compone actualmente Europa, Asia, América del Norte y la isla de Bronlandia, y en el sol, Mosmano. Y después se separó y yo dije, América del Sur, Australia, la Antártida, África, y la India. Y en el centro, un océano, un viejo marco. Ahora, a pesar que Silvia fue, pues, por lo científico de la época, fue descartada y calificada como un disparate, con el pasado dos años, los geólogos lo van a de analizar esta teoría. Si es cierto, si es cierto. El problema que Bechner no llegó a decir, o a decir con certeza, cuál era la fuerza, cuál fue la energía que provocó que Pangea se le hiciera. Era bien denunció, quizá la gravedad lunar era la que se paró Pangea, después de decirlo. Pero ese sí, es un poco, es bastante extraviado. Va a ser después, con la aparición de los simbólogos y los instrumentos, en que cuando se descubre que debajo de la corteza, hay corriente colectiva. Están las corrientes colectivas que han provocado que se separen las dos mil, y en realidad toda la corteza, en realidad. Pero eso ya no va a ser la teoría de la desgracia colectiva, ya no. Esto va a ser llamada la teoría de la plana C, que vamos a hacer la próxima clase. Si sigue separando. Es más, teóricamente, se habla de potencia con casos de 1.920 millones de años, todo se va a volver a juntar. Es decir, el océano Atlántico se va a hacer caer más grande, el Pacífico va a desaparecer, y toda la parte occidental de América se va a atacar con la parte oriental de Asia, de Ártica. Y se va a transformar como un nuevo continente. Bueno, va a pasar un regaño como un regaño que llegamos acá. ¿Cómo se llamará ese nuevo continente? ¡Que tiene nombre ya! ¡Que tiene nombre ya! Se le llama... Nueva Pantera. Pregunto. Pantera, ¿tú crees que sea el único continente que hiciste en el pasado? Único supercontinente? En el Pérmico. Dice que probablemente había un otro continente llamado Rodinia. Rodinia. Y antes, hubo otro supercontinente. Bueno, no sé si llamaron como supercontinente. En aquella época, aún no había océanos. Ahora quedaba una masa rocosa. En los inicios del planeta Tierra. Se llamaba Columbia. ¿Tú crees que no había océanos? 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 ¿Por qué? Las islas se pueden tomar de verdad? ¿Por? Por. Por. Llevantamiento orgánico. Después de un supercípico. Hacia la superficie, ¿eh? Se puede tomar islas. Cuando una patria continente por un fascismo se separa, ¿no? O también cuando una cordillera se murió y dejó la parte alta de sus hombres como vida, como queríamos entender, a más de lo antes. O sea, van a ser como causas que puede generar una fibra en el mundo. Rompas. 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 Viene. Oров, vivas. Oof, vivas. behburst. Viene. ¿Quién es enfriado? Ahora, esta roca simia o magmática tiene dos formas tiene dos conceptos 1 o 1.1 1.1 La simia plutónica también llamada inclusiva ¿A qué se llaman inclusiva? ¿Están dónde? ¿Fuera o dentro de la tierra? Bien, así es Por ejemplo, lo que llamamos la roca simia o el granito Las ruiditas que son muy inundantes en el mar y en el mar 1.2 La volcánica o exclusiva Atesinas exclusivas ¿Esta material ¿Dónde está? ¿En la super? O sea, es lava que llevó al estén y hoy lo que se ha enfriado y la lava cuando se enfría dependiendo de su composición química se puede informar ¿En qué roca? En la cinta Es una roca que se usa que se ha afectado mucho en Arequipa para hacer los ríos y templos como bien en Arequipa le metiremos aquí el basal La auxiliana la jesita La piedra ¿Ya viste la piedra como eso? Esa piedra como digo muchos huecos que se utilizan para sacar lo que hay ¿No? Una roca y una volcánica Dos Las sedimentarias Una parada sedimentaria que se ha formado de restos de restos de otras rocas de otros miren graves que están destruidos por la naturaleza por la hidroceo por la electricización y también puede estar mezclado con los restos orgánicos ¿Y cómo se llama los restos orgánicos que están entre las rocas? Se llama restos o fósiles ¿Cuántos pasos son a estos equipos de la roca de la humanidad? Los cuantos miren las clásicas o de lindas que son de efectos inorgánicos pero de otras rocas es un general o bien o bien sino por todos las no plásticas o no de lindas que son formados por textos fósiles textos orgánicos ejemplo aquí está la limita la limita los conglomerados y aquí por ejemplo hay un de quien está acá el carbón y no hablamos del carbón utilizamos para la madera chamoquía de quemados árboles ¿no? que hablamos de qué carbón el carbón piedra el carbón mineral que son efectos de árboles que hace millones de años que se han perdido cámbro y se han quemados también por los altos de estructura de la tierra bien y 6 la metamorf las metamorf con rocas que hace millones de años atrás fueron tínias o fueron sedimentarias pero ¿qué pasó? las grandes los grandes equatorios o grandes fenómenos geológicos que han provocado que estas rocas se entierren a mayor profundidad o sobre calentados o sobre presionados por la gravedad estas rocas al ter alteradas así es entonces al alterarse a esas rocas tanto físicas y químicamente la comunidad ha surgido en el caso de generar por ejemplo 3.1 es un roca de aspecto laminado rocas que se pueden pelar y se deshace en toma de láminas rocas ejemplos lo que quiso o la no coliado que tiene un aspecto sólido un aspecto compacto por ejemplo el mármol el mármol es un tipo de roca metamórmica el mármol es una roca caliza caliza es una roca compuesto con mucha materia de calcio el calcio en donde se encuentra en los seres vivos o seres no vivos en los seres vivos en los huestes no seres vivos en las colchas marinas este elemento óseo es la calcio la roca caliza se sumó de restos óseos de animales prehistóricos muy bien marinos o terrestres pero por esta roca caliza que es de origen vegetal como es urbánico un plástico se ha sometido a las graves temperaturas y presiones de tierra esta roca caliza se convirtió en qué en mango una metamórmica un ejemplo bien listo estamos bien vamos a dar las claves de lo que queda aquí en la materia clave ¿tiene esa materia de la materia listo número uno dedo dos bebé dos bebé tercera bebé cuatro chimpitás cinco dedos seis cachimbo siete buenos ocho dedos nueve anita diez benito benito once cachimba ocho